hola cómo están hoy traigo un unboxing de los productos que me llegaron el día de hoy que estuve esperando mucho y pues vamos a abrirlo a ver, a ver, a ver, por dónde abrimos esto vamos a ver vamos a ver el cubierto con Battlefield en el mundo por si no lo conocían se los presento ahí está ¿qué creen que es? ahí está, esperemos que no haya sido una estafa, si no vamos a estar en un video de estafas ok no, por lo visto no es una estafa qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, a ver no, no es una estafa, qué bonito, es un fungo un fungo de edición especial alrededor del mundo es una perrita que se llama Rosa una perrita de Xolo qué bonita está me encanta, se ve muy genial y son varios está perdón por el sonido de Carlos realmente yo no lo saco del empaque, los consumidores observo no me gusta abrirlos pero está muy bonita, muy muy bonita me encantó me encantó este es el primero, vamos a abrir el segundo el siguiente producto lo compré en Liverpool es algo que voy a utilizar en el canal vamos a abrir, creo que no vamos a utilizar, no sé, no vamos a usar vamos a abrir, 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 vamos Cortan más mis dientes que esto Fake Adivinen que es Adivinen que es Una cámara nueva Esto no debería estar abierto Pero bueno Tiene los sellos Entonces Mira acá abajo Qué maltratado viene Esperemos que funcione Que sirva Vamos a romper los sellos Ok Creo que está al revés Ah no, así es Qué raro viene Ok Papeles que nunca vamos a leer El manual El manual En las cámaras Es importante leerlo Para conocer bien Todas las funciones Ok Pues lo que nos importa Está aquí Esta es para Colgarse la cámara Esta es la La lente que viene Con el equipo En este caso Es una 18-135 Por lo regular Convienen las lentes fijas Pero bueno Esta viene de regalo Entre comillas Porque lo pagas igual Ok Pesa bastante La verdad me gusta Ok El cargador La batería es más pequeña De la que tenía antes Me encanta Y acá está la bebé Ok Es bastante pequeña Es esta Hermosura Qué bonita Qué bonita está Ok Y Esto me va a ayudar Bastante En los videos La pantalla Ok La verdad Me gusta Bastante Casi no pesa Pero el material Si lo siento Tanto frágil Pero bueno Ya las cámaras Yo ahorita No las hace Tan buenas Tan buenas Como antes Y El siguiente video Lo grabaré Con esta cámara Espero que salga Todo bien Sería todo Por esta noche Y El último video Con mi anterior cámara Que era una Z7 2i De Canon Igual Otra Y Adiós